Yo de Feijóo o de quien sea, lo que espero es que recomponga bien su partido, aunque parezca mentira y pueda sonar que no es falso ni es para quedar bien. Yo creo que necesitamos todos un PP fuerte. Necesitamos todos un PP fuerte porque yo creo que nadie en la política española se ha tomado en serio lo de Vox. Creo que somos nosotros los únicos que nos lo hemos tomado y clamamos en el desierto y parecemos un pepito grillo diciendo que a Vox hay que hacer algo con el fenómeno Vox. Y me da la sensación de que todo el mundo aquí lo que hace es primar la coyuntura y el cortísimo plazo. Y entonces, para la izquierda, Vox es una garantía porque así el PP no despega y además le mete en un lío. Para el propio PP es un problema, pero claro, dices, claro, si yo lo que quiero es quitar a Sánchez de la Moncloa, voy a necesitar a Vox en estas condiciones. Entonces, tampoco puedo separarme o romper al 100% con Vox. Cuando todos debiéramos estar de acuerdo en que Vox es un grave problema para esta democracia, que es un problema que va más allá de la política partidista y de la aritmética parlamentaria, que es una fuerza anti-europea, que es una fuerza que está metiéndonos en el ámbito de la política del Estado español a personalidades como Orbán, a lo peor que hay en Europa, que están siendo, y hay que reconocerlo, muy hábiles para imantar todos los desencantos, todos los enfados, todos los cabreos. Me da igual de los ganaderos, de los cazadores, de los que viven de la caza, de la gente del barrio Salamanca, etcétera. Y no nos damos cuenta que yo no me meto con los votantes. Los votantes ejercen su derecho al voto con total libertad y es legítimo que elijan la opción que elijan. Pero el uso que se va a hacer de esos votos es muy grave y o ponemos un poco de coto los demás partidos y llevamos a Vox al espacio donde debe y a la irrelevancia política donde debe estar, o si no, vamos a tener un problema que puede ser de los peores de la extrema derecha en Europa.